El tiempo es crucial. El rey Felipe, 55 años, tiene todas sus expectativas puestas en su hija, la princesa Leonor, 17 años. Como heredera al trono comprende que su padre quiera lo mejor para ella. Es por ello que consideró desde un principio que su formación esté acorde con el puesto que deberá asumir en el futuro. De hecho, el pasado 20 de mayo terminó su etapa en el Atlantic College de Gales y tendrá unas vacaciones cortas porque le esperan otras responsabilidades. A diferencia de la princesa Alexia de Holanda, con quien la hija del rey Felipe compartió el mismo bachillerato internacional, la princesa Leonor no tiene tanta libertad. Ella tendrá que enfrentar otros compromisos. Hasta ahora, se conoce poco de su agenda. La princesa de Asturias no espera ser un dolor de cabeza ni representar una crisis para el rey Felipe. Él ha tenido que superar molestas polémicas que incluyen a casi todos los miembros de la familia real. Su padre, el rey Juan Carlos, tuvo que autoexiliarse. Su cuñado estuvo preso y sus sobrinos no han parado de crear controversias. Todos ellos han puesto a tambalear a la corona. Es por ello que el rey Felipe espera que la princesa Leonor no se descarrile de sus objetivos más inmediatos. Ella iniciará su formación militar el próximo 17 de agosto. Además, estará presente en la entrega de los premios Princesa de Gerona, a realizarse esta semana. Hasta ahora han sido pocas las apariciones de la princesa de Asturias. Asistió a la confirmación de su hermana, la infanta Sofía, y el próximo viernes acompañará al rey Felipe y a la reina Leticia en el acto de entrega de despachos y nombramientos a los nuevos oficiales del ejército de la tierra que han terminado sus estudios en la Academia General Militar, a la que ella... En cambio, la princesa de Holanda, Alexia, tiene una libertad que no goza la princesa Leonor. Ella se tomará un año sabático antes de decidir qué quiere para su vida. Y es que en Holanda todo es distinto a España, pues el jefe de estado no tiene nada que ver con las fuerzas armadas del país. Es por ello que las predecesoras del rey de Holanda no tuvieron un cargo en el ejército ni como jefas de estado. ¡Gracias!